Música 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 Buenos días señores Música Vale, pero hoy justo en la Fuente del Esquino Música 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 ya llegará el otro día también a nosotros nos pasó el que va detrás come barro ahí arriba vamos chicos vamos a intentar que no sea una carrera un poco más largo un poco más largo que si no voto muy bien tío bonito que va a cambiar todavía ya que subamos arriba ya te digo yo que va a cambiar yo creo que se va en la niebla la senda del jabalí esa promete chicos sí no pasa nada más entonces tenemos un problema Los viejos, a nosotros, a nosotros. De ahí que no es paquitos. Venga, 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 vamos. La pesa está muy bien, ¿hace aquí que está todo el mundo? Sí, como se les fortaba la pesa más. Sí. Sí, ¿qué pasa con el gancho? Sí, nos vemos que es una rama. Ahí. Sí, es que, ¿por qué se lo hay que hacer? El gancho se lo gane con él. Ok, ya sé, gancho, ¿dónde está la gente? Se lo tiene que sacar un gancho, ¿no? No, 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 no. Cuidado arriba otra vez, que hay barranco. Encima. No, gracias. Más épica es la foto. Muchas gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias.